Somos la Escuela Pedro Pérez Cenedón, protejamos el ambiente. Vimos la oportunidad de involucrarnos en un rally continental, dice, en Escuelas de Futuro Sostenible. Y vieras que hermoso es ese programa, porque bueno, primero que es a nivel de continente, ¿verdad? Entonces estamos compitiendo con todos los países de Latinoamérica y casi que el mundo entero. Y vienen varios retos, varios desafíos. Así es, convertirse en una escuela con futuro sostenible es el objetivo de este centro educativo en Pérez Cenedón. En el 2012 comenzaron con el programa de Bandera Azul Ecológica y este 2016 iniciaron en el rally continental, por medio del cual pasan una serie de desafíos. Entre ellos, las aulas de esperanza, reto residuos feria del usado, gestión de riesgo, reto país Costa Rica, acciones directas, desafío de alimentos, mercado de conservas, carta a la tierra, más árboles, más esperanza. También está el reto de la canción del agua, el reto de aguas familias que junto construirán el futuro, el reto agua innovación, purificación del agua. La educación ambiental de los niños que pasan por acá, que aprendan a valorar el ambiente. Y en este momento estamos con algo muy importante que es un reto finalizando, un reto del agua, que es muy importante porque este líquido es el líquido que nos da la vida. Y creamos una canción que fue hecha por una madre de familia y la interpretan dos niñas de aquí de la escuela, hijas de la señora que la inventó. Este proyecto es apoyado por un grupo de estudiantes quienes son los gestores ambientales. Uno tiene que estar pendiente de cómo realizan, digamos, si ponen algo mal en el basurero uno tiene que estar pendiente y es muy bonito, digamos, ayudar a los demás a entender cómo proteger el mundo. Muy bien, es muy bueno porque uno cuida el ambiente y es bueno porque el aire nos deja respirar y si dañamos el ambiente no nos deja respirar el aire porque se daña. Cuidar el ambiente es algo que todo el mundo debería de hacer porque uno necesita mucho del agua y de todas esas cosas. Entonces yo creo que yo le debería decir a la gente que cuidemos el ambiente y no contaminemos el agua. Si los invito a entrar a la página de la escuela que es un blog que se llama Escuela Pedro Pérez Blogger para que entren y ahí están todos los retos que hemos realizado. Al menos aquí atrás tenemos un mural que es el mural que representa uno de los desafíos que era carta a la tierra. Este también fue confeccionado por los niños dirigido por una madre familia. El 30 de octubre concluyen los retos por lo que aquí trabajan fuertemente y hasta con la colaboración de los padres de familia. Estamos contentísimos porque se ha tratado de agrupar y organizar a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes para que todos pensemos en un objetivo común y salir adelante. Inclusive este mural que está aquí atrás es uno de los retos de este rally continental hacia las escuelas del futuro sostenible. En la escuela Pedro Pérez y León están comprometidos con el medio ambiente. Paso, ya no más, el agua hay que preservar.